Jesús, por Rosa Melano que falleció ayer, a sus familiares dale paz y amor, Padre amado, a por él vaginón, porque su hermano Benito Carmelo se está muriendo, le declaramos vida, le declaramos que el Señor lo adiestra, que el Señor lo levanta, que el Señor lo sostiene, que el Señor le da vida, un soplo de vida como a los huesos secos, como a los huesos que estaban secos, el Señor le da vida por aquel que tiene coronavirus. Saúl Covarrubia pide por su tía Annie que tiene pensamientos ocenos de meterse a un señor maduro, dice, latamos, lo reprendemos, que sea conforme al amor de Dios, santo, 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 por Domínguez, por favor, oración por mi. Bendiciones para el laboratorio Umbrella que está peleando contra el coronavirus, amén, que el Señor lo respalde, que el Señor bendiciones para el pueblo de Lomas Turba, aleluya, aleluya, Lomas Turba está siendo bendecido grandemente por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, Naruto, que lo abandonaron sus padres, Señor, tú eres su padre y su madre, ayúdelo y bendícelo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendición por Juan de Dios Pantoja tiene espíritu de homosexual, le atamos, lo reprendemos, lo expulsamos fuera en el nombre de Jesús, porque hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu contrario y se van en el nombre de Jesús, para Kimberly que su novio Juan de Dios le engaña. Señor, saca ese espíritu engañador, ese espíritu rebelde, lo atamos, lo reprendemos, lo expulsamos fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Santo, santo es el Señor, santo es el Señor, por él, Banano, bendice su vida, bendice a él, el verga negra que tiene hemorroides, se sana en este momento. El espíritu, para Andrés Vargas, Agni, que lo hace limpio bajo sus condiciones, dice, aleluya, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Para Peter, santo, que le picó una, para Parque, que le picó una araña, que el Señor le limpie, que el Señor lo santifique, que le quite todo veneno, que se sacuda en el poder y el amor de Dios, aleluya. Para Ñito, vinilito, que su papá Alberto Eduardo lo olvidó en la combi y su mamá Marisol no encuentra. Señor, haz que aparezca ese niño, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Padre amado, protégelo de todo peligro, de toda maldad. Santo, 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 para Estefanía, que se le rompió la cadera, restáurale las caderas, Señor. Tú tienes ese poder, Padre amado, para Lomas Turba, en lugar de foco de infección de coronavirus. En este momento, coronavirus se va en el nombre de Jesús de Lomas Turba. Está habiendo un poder divino que está avivando el fuego del espíritu de todos los creyentes de allá, de todos aquellos hombres que están recurriendo a la fe. Porque fue como la mujer de flujo de sangre, que si tan solo tocara el flujo, tan solo tocara el manto del Señor, el flujo de sangre fue secado. Así se seca en este momento.